El alcalde de Kriboi, Rí, la ciudad natal del presidente de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, advirtió que es probable que haya víctimas enterradas bajo los escombros de un bloque de departamentos que quedó dañado por un misil ruso el 11 de noviembre. Al menos 12 personas resultaron heridas en ese ataque, incluidos dos niños, según informó el funcionario. Las imágenes publicadas por el Servicio Estatal de Emergencias de ese país mostraron graves daños en el edificio con equipos de emergencia en el lugar. El lunes, los ataques rusos en varias ciudades ucranianas mataron por lo menos a seis personas e hirieron a una docena más, mientras un alto funcionario negó que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, le hubiera dicho al presidente ruso Vladimir Putin que no intensificara la guerra. El Washington Post informó que ambos discutieron la guerra el jueves y que Trump instó a Rusia a la moderación en Ucrania. El secretario de prensa de Putin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el lunes que no hubo conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin.